¡Aplausos! 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 ¡Ay, bebé, este teatrito! En noche en Sevilla brillan los luceros, rezaña la sopla, canta el corazón. El vino gozoso, ríe el montañero, y enciende los peces de amor y pasión. Allá en la casita la moza gitana, con una escultura en bronce tañía, ofrece al mocito sus labios de grana, sus labios que vuelen a gloria. Y le dice así, mientras paladea un vino gallín. ¡Aplausos! 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 Gracias.